Segundo día de la novena en honor al Espíritu Santo. Hoy trabajaremos el título del Espíritu Santo, Consolador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Busquemos en la palabra de Dios un texto que le dé al Espíritu Santo el título de Consolador. Juan 14.26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús de Nazaret es Consolador. Y por eso en el mismo capítulo 14 dice Jesús yo regaré al Padre y os dará otro Consolador. O sea que ahí Jesús se está definiendo como Consolador. Pero ahora nos va a enviar otro Consolador. ¿Quién? El Padre. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro hermano mayor. Así que Jesús le ruega al Padre que nos envíe otro Consolador, su Espíritu. Y en este segundo día de la novena, pues yo creo que el Espíritu Santo viene a consolarnos. En primer lugar, viene a consolarnos con su Palabra. Una Palabra que nos da consuelo, abrigo. Porque la realidad en la que vivimos ciertamente produce una gran desolación. Entonces tenemos una realidad, digamos que personal, familiar, nacional, internacional. que trae para nosotros una gran desolación. Basta escuchar los noticieros, la guerra de Rusia y Ucrania. Basta escuchar los noticieros y el dolor de ese joven que mató 21 personas. Que de paso aprovecho la oportunidad para mandar un abrazo fraterno de consolación a nuestro querido país, hermano de los Estados Unidos y especialmente a las familias que hoy sufren por la muerte de estos niños y de estos maestros. La situación nacional, la incertidumbre a las portas de las elecciones presidenciales. En fin, son muchas cosas. Pero el Espíritu Santo viene a consolarnos. Y a consolarnos en medio de las situaciones internacionales, nacionales, regionales, familiares y personales que nos generan tanta desolación. Entonces, que sea nosotros en este día recibiendo el Espíritu Santo que viene a consolarnos en medio de esta realidad que nos abruma. En segundo lugar, viene a consolarnos de nuestras tristezas personales. Yo creo que cada uno de nosotros tiene sus propias aflicciones, sus propias tristezas, sus propias angustias. ¿A razón de qué? De frustraciones, de duelos, de lutos, de pérdidas, de separaciones, de rupturas, de abandonos, de tantas cosas. El alma humana se entristece, pero encuentra consuelo en Dios. Nosotros nos entristecemos inclusive por nuestros propios errores. Yo no sé si a ti te ha pasado que cometes un error y después de haberlo cometido, que cometes un pecado y después de haberlo cometido, viene a tu alma una gran tristeza, una gran desolación. Y entonces pedimos el Espíritu Santo para que primero nos dé la reconciliación y la paz y que su presencia sea el consuelo que necesitamos frente a los pecados que cometemos y a los errores y equivocaciones de cada día. A veces quedamos muy tristes después de una acción que luego somos capaces de examinar por la conciencia y reconocer que esa acción o esas palabras que pronunciamos o esa decisión que tomamos no estuvo bien. Y entonces la tristeza la produce el error, la frustración, la pérdida, el pecado. Y entonces le decimos al Espíritu Santo que en medio de ese océano de tristezas y de amarguras venga Él a consolarnos. Tercero, pues también, ¿cómo no va a producir la tristeza, una gran tristeza, la muerte de un ser querido? Que aprovecho esta oportunidad para abrazar fraternalmente con el amor de Jesús y la fuerza de su Espíritu a quienes en este momento están tristes, lloran, la muerte de un ser querido. Y a veces muerte natural, muerte por un accidente, muerte violenta, es decir, tantas maneras de morir. Y eso arruga el corazón, rasga y le hace grieta al alma y necesitamos que el Espíritu Santo venga a consolarnos. A consolarnos. Entonces, que nos consuele en este mar de adversidades mundiales, internacionales, nacionales. Que nos consuele en medio de nuestras tristezas a razón del pecado y de los errores que cometemos. Y que nos consuele a razón de la muerte de nuestros seres que tanto amamos y que siguen estando ahí en nuestro corazón. Oración final. Oración final. Oh Espíritu Santo, divinísimo consolador de mi alma, fuego, luz y celestial ardor de los corazones humanos, si es para gloria de vuestra majestad que yo consiga lo que deseo y pido en este día, dignaos concedérmelo benignamente. Si no, dirigid mi petición, dándome las gracias que ha de ser para vuestra mayor gloria y bien de la salvación de mi alma. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche.